Yo no sueno como nadie cuando yo canto. El otro día me dijeron que yo sueno como Meccal. Yo te lo iba a decir, oye, porque desde que te escuché era... Yo etiqueto a Meccal y le pregunto a Meccal, ¿eso suena como tú? Dice, no. Si él, ¿qué es él? Dice, no. Bueno, yo en este caso, yo me llevaría de la gente. ¿Tú sabes por qué? Porque el público no miente. Hola, me presento, soy Enzo. Vengo hablando de incoherencia desde el comienzo. Algunas veces miento para aparentar lo que no soy. Y digo que soy rap. Bueno, al menos eso pienso. Ofendí a una mujer en red social. Y luego entre canciones, lo intenté justificar. No importa si es mujer, solo la quiero humillar. Con palabras que nadie entiende, pa' poderlo disfrazar. No soy nada de lo que digo en esta mierda de rapear. Solo busco contrincante lo que quieran apostar. Yo respondo si me pagan, no es por lo sentimental. Es que necesito el dinero pa' comprar el instrumental. Subestime a G3-1, dije que no iba a responder. Pero me hicieron un video diciendo que iba a perder. Nunca rapeaba más de 80 BPM. Es que la pista va muy rápido. Y no quiero perderme. Enzo. ¿Y qué tú piensas de la tiradera que te hizo G3-1? Afecta un poco lo mental y lo personal. Pero en realidad tú tienes que admitir que él te ganó, hizo contigo lo que le dio la gana. Sí, sí, sí. Tienes razón eso que dijiste. De verdad. Disculpame, disculpame. Mira, disculpame, disculpame. Si tú no te pareces a nadie, ¿por qué decir que eres original? Si fuera original, nadie te empezara a comparar. Yo que tú pensara en auto-evaluar. Esa negación interna que tú tienes me empezará a sincerar contigo mismo. Porque al final, tú podrás engañar el público, pero a ti mismo no te va a engañar. Tú puedes hablar, mentir y negar. Y en tu entrevista, en tu cara te dijeron que suena como un mezcal. Tú quieres ser raperos, pero no te sales. Tienes el palabreo, pero te faltan las cualidades. Te gusta hablar de sentimientos, los instrumentales. Y en las redes andas presumiendo bienes materiales. Pero vamos a ser legales. Tú no confías ni en ti mismo. Televirate a tus propios ideales. Tira, tréteme en un día. Y los tres sonan iguales. Y eso, pues para el problema hay que pagarle. Y la moral, sabemos que no está entre tus cualidades. No tiene valor, tampoco tiene modales. Más rata a los que te apoyan, aquí a tus rivales. Les mencioné familiares, en tiraderas, musicales. En las redes sociales, luciste en mezquino. Porque compraste una casa, te crees superior. Me llamaste inquilino. Yo nunca vi un rapero, de verdad, en esos caminos. Apotando pa' rapear como si tú fuera un casino. Ya que tú eres carpintero, controllo una casa. Debe la hipoteca por problemas financieros. ¿Cuál es la bladera de apotar dinero? Enfase ofreció 40 al que mejor le tira. Y tú fuiste el primero. Tú eres un cuero musical, nunca querido ser rapero. Tu intención es disfrazarte de que lo eres. Pero en tu corazón está en la mente. Siempre bate ese agujero. De eso lo que eres rapia' pa' que te paguen dinero. Pero eso no fue lo que hablamos por dien. Lo que dijiste fue mentira y tú lo sabes muy bien. Lo de apotar era pa' pagar instrumental. Y el tiempo que invertiste pa' grabar parece que no te está yendo bien. Entonces, ¿quién es que lo hace por amor? El que invierte su cuarto en música sin lucro. Y sin importar el valor, invierte tiempo en cada tema. Y siempre deja el corazón. O el que miente pa' poner la verdad a su favor. Mil tiraderas son doble moral. Eso yo no lo creo. Otra vez contradiciéndote. Está luciendo muy feo porque le hago audiovisual. Me quiero hacer videoar. Pero tu tiradera, énfasis. Tú la soltaste con video. Enzo, te ayudé y no aprovechaste el momento. Duro dos semanas pa' tirarme y murió en el intento. Sabemos que tu rap causa mucho sentimiento. Decesión, baja presión, migraña, sueño, aburrimiento. Y no fue que cambié de estilo. Lo que pasa es que ese flow lo puede hacer cualquiera y lo tenía escondido. No puede hacer lo que hago. Ni decir lo que digo. Puedo rapear como tú. Pero me siento aburrido. Y que me responda eso no me molesta. Me dedicaste a un hippie. Yo no estaba ni pendiente a tu respuesta. La primera hablando de apotar. La segunda fue mi hermana. Y la tercera volviste a hablar media puesta. Claro que mi hazaña me dio resultado. Me metí infiltrado y maté dos raperos de tu estado. Lo único que se murió en mi mano. Fue los espermatozoides que salieron metiéndote hasta los granos. Tú estás como en un trance. Te estás imaginando cosas que no son. Que con el rap tiene un romance. Yo dudo que tú me alcances. A mí montando voces. Tú te enamorado del rap. Pero el rap no te conoce. En verdad no hablé con Seu. Era hablando con mi demonio. Me dijeron que te mate. Y no dejes recordatorio. Que dejes que tu familia llore en frente de tu caja. En tu cara una paja. Y que él mete tu cuerpo en el velorio. No pases las estructuras, las rimas y todas esas cosas. Ya verás como lo harán. Ya verás que no puedes conmigo. No, porque yo puedo contigo. Te destruye, te hueñicos. Voy por ti. Esta no va por mí. Esta va por Jenny. Pa' que indarte dentro de un trailer con los cordones o los tenis. Por respeto a mis valores no le falto a tu mamá. Pero ella quería abortarte y no lo hizo por respeto a tu papá. Me imagino la felicidad que tenían tu esposa e hijo. Al no poderte escuchar. Lo disparaste de canciones que montaste en el templo y no dicen nada. Yo te devolvió la voz y no la supiste aprovechar. Hijo de tu maldita madre. Pero es que tú te envicio. Hablando de mi hermana. Mejor con tu abuela. Hace el oficio. Tú no dejas beneficio. Esto lo hago por deporte. Como brújula sin norte. Te llevo hacia el precipicio. Tres tiraderas en un día. Luciste desesperado. Después de dos semanas. Yo que tú no había tirado. Quisiste usar el efecto Blitzkrieg. Pero se te había olvidado. Que tú eres un rapero emo. Tú no vas para ningún lado. Y como soy un rapero que se respeta. Fue escuchar la tiradera de Da Vinci. Que me soltó una respuesta. Me senté y no la pude escuchar completa. Cuando iba por la mitad. Lo que me salió es el chascar de la trompeta. Y no te voy a decir mi nombre ya. Porque tú lo sabes. Dime. Y no lo quieres decir. Tú no lo quieres decir. Tú sabes por qué. Me tiraste tres canciones. Y eso que había que pagarte. Para responder. Ay mi madre. Si te había pagado. Me hace un álbum. Barbarazo. Ay. Yeah. Yeah. Them roses. STI. Indie Weroe. Indie Weroe. Gang. Indie Wage. Tribuán los más ranking a la ganga. Como quiera te dije el nombre. STI.